Abuelita, abuelita Abuelita, abuelita Pasito lento y tu piel muy suavecita Aferrada a tu mercedor Tejiendo el tiempo, bordando el amor Con tu mirada puesta en un rincón Triste y lejana me siento el adiós El invierno otra vez llegó Y con el frío, la humedad, el dolor De ese recuerdo que quebró tu piel Y tus deseos de vivir también Abuelita, abuelita Pasito lento y tu piel muy suavecita Abuelita, abuelita Mi viejita Más de setenta Y sigues estando bonita En tu memoria Vaga una canción La serenata De un domingo en sol Cuando una lágrima De pronto asomó Y te das cuenta Y te das cuenta Que el tiempo voló Abuelita Abuelita Pasito lento y tu piel muy suavecita Abuelita Abuelita Muy viejita Más de setenta Más de setenta Y sigues estando bonita Como no voy a acordarme Cuando amasabas en casa Y jugabas a las escondidas Para robarte el pan de la cocina Y los domingos en familia Éramos más de veinte Rodeando la gran mesa Y el asado a la parrilla El vino El fútbol después Y las famosas discusiones De los mayores Que si la política Que si la plata Que si aumentó el costo de la vida Que si el perro viejo Mordió a uno de los chicos Yo no sé Terminábamos siempre igual Como todos los domingos A las patadas Pero a la semana siguiente Volvíamos como siempre A la casa de la abuela A tu casa A la casa de la viejita bonita La abuelita 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 Pasito lento Y tu piel Muy suavecita Abuelita 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 Más de setenta Y sigues estando bonita Abuelita Abuelita Pasito lento Y tu piel Suavecita Abuelita Muchachita Abuelita 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 Y tu piel Abuelita 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 Abuelita